En esta historia me suena, me encuentro con Aleida Gallardo. Gracias por estar con nosotros. Estoy súper contenta, además, la verdad es que me encanta cómo suenan las historias. ¿Verdad que sí? Y a ti, ¿esta historia a qué te suena? Ay, esta historia me suena a... Pues a veces las bolas que nos hacemos en la cabeza, porque creemos una cosa, tenemos una idea de lo que son las cosas, de los compromisos, y asumimos las responsabilidades así demasiado fuertes, y eso nos conflictúa. Y de pronto en ese conflicto que tenemos, vienen conflictos más reales, que son, por ejemplo, cuando de pronto eres muy chico y empiezas a entrar en estas cadenas medio underground, de inexperiencia, de gente que puede abusar de cosas que pueden hacerse con mucho amor y que de pronto utilizan fotos tuyas por ahí para hacer cositas que... Que sí, eso hay que tener mucho cuidado a quien le mandamos fotos y a quien no. O sea, si hay que estar como... El paradero de las fotos, porque verdaderamente pueden acabar ahí, en un circuito que no queremos. Sí, eso sí. Oye, ¿y cuál es la enseñanza de este capítulo? ¿Qué te deja a ti? Creo que la enseñanza de este capítulo es justamente poder hablar las cosas abiertamente y poder las cosas que tú deseas expresarlas y hacerlas a mi vida de eso. Sin miedo y tampoco sin prejuicios ni tampoco tan enredados en la cabeza, porque creo que lo que nos pasa es que de pronto queremos algo pero no lo hacemos, porque, ay, ¿qué va a pensar o qué supone eso? Y nos da miedito el que lo que piense el otro. Entonces, yo creo que lo mejor es hablarlo directamente, abiertamente. Así son las cosas más amorosas. Y así suenan mejor. Así que no duden en atreverse. Y ahora dime, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Tienes alguna canción favorita? Tengo una canción favorita. Ay, tengo unas canciones bien favoritas. Sí, pero la verdad son bien locas. No importa. Bueno, me gusta un grupo español que se llama El Columpio Asesino. Y tiene unas canciones loquísimas. No voy a gustar, ¿por qué con el nombre? Por favor, por favor, tienen unas maravillosas. Entonces, es muy divertido. Es un grupo así medio de punk, medio rarón, pero está bien padre. Ya saben, chequenlo, búsquenlo y comenten acerca de esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y continuamos en Esta Historia Me Suena. ¡Gracias!